Nicaragua reporta 21 fallecidos por accidentes de tránsito en la última semana. Además, destacan que surgieron 723 colisiones y 12 lesionados. Destacamos que en el 89% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 723 colisiones, resultaron 21 personas fallecidas y 12 lesionadas. En relación a la semana anterior, hay una disminución de 8 personas lesionadas y un incremento en 8 personas fallecidas. Afectados, 13 conductores, 6 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 9 por exceso de velocidad, 6 por estado de ebriedad y 6 por otras causas. Impartimos seminarios de educación vial y presentamos la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida a 10.194 personas, funcionarios del Estado e Instituciones, Asamblea Nacional, Ministerio de Transporte e Infraestructura, FOMAT, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, unidades de victorias electorales, comerciantes de los mercados, miembros de la Iglesia Evangélica, estudiantes y docentes de la UNAM, miembros de INATEC, miembros y estudiantes de los colegios de primaria y secundaria, a conductores de motocicletas, mototaxis y transporte de carga, transporte colectivo y selectivo, a aspirantes a nuevos títulos, agregar categoría y reeducación vial. Vilma Reyes, Jefa de Tránsito Nacional, brindó recomendaciones a los nicaragüenses para evitar estos trágicos accidentes. Máxima precaución a conductores durante el periodo lluvioso. Evite transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circule con las luces encendidas. Recuerde siempre, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, busque un conductor. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Para Noticias 12, Luisa Centeno.